...todas las museividades artísticas que proporcionan la idea del archivo. Y bueno, pues estuvimos conversando en torno a nuestras experiencias como archiveros. Una polémica interesante con Facinoteca fue esta idea de lo analógico y lo digital como una lucha así dicotómica y como muy binarista. Y por eso me ha gustado mucho que Andrea haya comentado y... que no les importa entrar y salir entre lo analógico y lo digital. La Facinoteca tiene como una cosa muy hijadista con lo analógico y entonces les estuvimos intentando convencer de que a lo mejor se les proporcionaba la posibilidad de escanear todo ese material que ellos tienen pues podría ser también interesante que cualquier persona del mundo tuviera acceso a ese archivo tan fantástico que es la Facinoteca. Aquí es, esto es una... porque las conversaciones fueron... fueron las que transmitimos por streaming y a Hangout que bueno, aquí están Mike, que son parte del colectivo también. Y bueno, cosas que hemos hecho este año que tienen mucho que ver con In Classroom Cafes fue, sobre todo, unas jornadas... también tenían un nombre así muy sencillo... pero era... Sí, bueno, ahora, a ver si lo tengo aquí, muchas gracias. Era... es que el título es muy literal. Jornadas de Saberes en Común, Edición y Archivos Subversivos. Lo interesante de estas jornadas es que fueron creadas por esa comunidad que se había ido generando a lo largo de este año en torno a las actividades que hemos montado en Melara. Las actividades principales que hemos generado este año han tenido dos patas fundamentales. Una que tiene que ver con la producción de e-books, con herramientas libres. Nos preguntábamos hasta qué punto el software libre nos permitía producir libros electrónicos de manera artesanal. En esta feria casi todos los materiales... Bueno, tienen presente ese aspecto, ¿no? Lo artesanal, lo cridad... Queríamos saber si eso era extrapolable a la producción de e-books. Entonces, así, con una filosofía muy punk, nos pusimos a hacer sin tener ni idea y a explorar los programas que teníamos a nuestro alcance. Estuvimos... ¿Veis? Este es el cartel de saberes comunes. Estuvimos también con Aracel y Corpo de ProSAC, que nos estuvo dando un montón de claves sobre gestión y herramientas para gestionar el archivo. ¿Veis? Estas eran algunas de las preguntas que nos hacíamos al empezar. Este es el cartel de la investigación. Y, esperad, que quiero llegar aquí. El sistema de configuración es la transparencia. Pero el grupo con el que trabajamos, o que creamos, se llama Cocinando e-books. Y, bueno, es llevarnos esta idea un poco de filosofía de garaje, de cocinar, de las recetas, y de compartir conocimiento en torno a la producción de libros electrónicos. Y la verdad es que, en todo este año, que han sido diez meses de trabajo, pues se ha creado una comunidad que lo que se dedica una vez a la semana, nos juntamos a ver cómo demonios se hacen de los libros electrónicos. Y la verdad es que, en torno a esta comunidad, se ha generado un nodo de aprendizaje, y una pequeña comunidad que... O sea, una pequeña... Una pequeña... No sé cómo llamarlo. También biblioteca de desaberes, que lo que hacemos también es intentar compartirlo lo más posible, ponerlo todo en abrigo. ¿Veis? Una comunidad de aprendizaje en torno a la producción digital y editorial con herramientas libres. Hemos trabajado con SIDI, que es un programa de software libre que nos permite producir libros electrónicos, y hemos llegado hasta MacBank, que es un lenguaje... Me estoy poniendo en plan técnica, pero también para que veáis hasta dónde hemos llegado. Y otra pata fundamental era esta. Por un lado, hemos estado pensando en cómo se producen los archivos electrónicos, y otra era qué pasa con una biblioteca, o cómo sería una biblioteca en un espacio como Mediano Prado, que se concibe o se autodenomina como Laboratorio Ciudadano de Conocimiento. Por ejemplo, cuando entramos a una biblioteca pública, normalmente tenemos claro el tipo de referencias o de materiales que vamos a encontrar. Pero cuando llegábamos a Medialar decíamos cómo podríamos archivar todo lo que se genera en este espacio, que a veces son cosas intangibles, cosas materiales tan extrañas como, por ejemplo, el caramelo de Yuyi del año pasado, de Moussou Panty, cómo archivaríamos ese material. Ahí tuvimos, por ejemplo, la presencia de algunas personas, como Araceli, que lo que hicieron fue también abrir su código para contarnos cómo lo ha hecho. Algunas de las preguntas que nos hicimos durante, o sea, o en esa pata de la investigación, eran estas, ¿no? ¿Podemos producir nuestros propios archivos con herramientas libres? Ay, perdona. ¿Qué podemos aprender de la cultura libre editorial? Como esto viene de lo que os he contado antes. Estas dos preguntas, que tienen más que ver con lo que se estaba diciendo. ¿Pueden las bibliotecas convertirse en laboratorios de edición digital? Es decir, contener esa parte de aprendizaje, de producir nuestros propios archivos en espacio de acogida, de documentación ciudadana, más allá del intercambio de libros, de mis música. Y esta, que es otra parte fundamental, que también la dejo aquí en una biblioteca pública, que es, ¿y si el conocimiento producido por recursos públicos fuera libre y accesible siempre y por defecto? Por ejemplo, tenemos una pelea con las comunicaciones que hace la universidad, que entendemos que deberían estar todas licenciadas con licencias libres y tener una versión digital que nos permitiera acceder a ese conocimiento que ha sido creado con los recursos que son de todo el mundo. Y, bueno, producción de e-books, reflexión en torno al archivo y luego os cuento dos proyectitos más. Uno es Literaturas de la Hora, que aquí está Ana Yurva. Bueno, aquí hay algunas personas, están Raúl, Rebeca, que han formado parte de esta comunidad. Ana Yurva estuvo con su proyecto Fonolur Books, porque lo que nos preguntábamos era si estas nuevas herramientas digitales estaban produciendo un nuevo tipo de literatura. O sea, si al final la forma en que leemos o el soporte, el formato, acaba modificando el tipo de literatura que viene en el avance. Y luego he traído esta también, que es interesante, con lo que han hablado antes, Andrea y Ana, que es un fanzine que se creó en media larga. Claro, cuando una institución crea un fanzine, es una cosa un poco rara, ¿no? Porque el martín, como bien ha contado Andrea, viene de toda la tradición de la periferia, del underground. Bueno, vemos como al final todos estos formatos también acaban siendo absorbidos por una institución. Y bueno, es un fanzine que se llama Ramp, Rastros Analógicos de Medellín Prado, donde lo que encuentras es eso, pues, noticias de lo que ha ido pasando en esos meses en el mundo. Nada, esto es el ruptito. Aquí está, en el primer plano. Esto es donde nos reunimos, que además es la cantina de Medellar, con lo cual lo de combinando e-books, pues, ya se materializa completamente. Y bueno, vamos a terminar poniéndoos un vídeo de una actividad que nos encanta y que además queríamos compartir en una biblioteca pública, que es lo que llamamos Libera Libros, que es una especie de book crossing, pero que tiene una peculiaridad, que es que te tienes que deshacer de un libro que de verdad te importa. Normalmente en el book crossing la gente, seamos sinceros, lleva la morralla. Exacto, es como lo que yo quiero ya tener en casa. Entonces la idea de Libera Libros es, dejo un libro que es importante para mí y además, a lo mejor, la persona que se lo lleva, me cuenta su historia, a lo mejor yo me llevo su libro, el libro a lo mejor tiene una nota, ¿vale? Es como un poco esa idea de que los libros tengan vida más allá de nuestra lectura, ¿no? Entonces vamos a poner un vídeo en una de aquellas... una de aquellos Libera Libros y ya si tenéis alguna pregunta, no la hacéis.